Hola que tal amigos de Youtube, soy el Super Cartoon Hector 2021 Televisión en otro vídeo nuevo. Este vídeo es la decimotercera promoción del canal, y esta promo será para el usuario de New Passion de Gavilanes, este usuario sube escenas de una serie llamada Passion de Gavilanes, así que si conoces o te gusta esa serie te recomiendo su canal. Suscríbanse a su canal o si no, te quedarás sin amigos. Bueno mis panas ese fue el vídeo, ya saben que si quieren promo me tienen que pedirla en los comentarios, así que suscríbanse a mi canal, denle like y compartan el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo adiós xd.